Listo, chicos, vamos abajo, ok, vamos a hacer un pull top con rodillas al centro, preparados, y ahora, pega rodillas, bien, es el momento de entrenar, es combat training, aprieta tu centro, vamos a hacer una más, última, ve arriba, sube, acomódate bien, hacemos patada hacia atrás, esquí, y cambiamos, vente, eso, acomoda, pega con el talón, esquí, síguelo, déjale fuerte, vamos, dos, pum, pum, una más, combo, una patada hacia atrás y esquí, combo, atrás, esquí, esquí, bien, tres, pateo, atrás, pum, bien, dale, patea, síguelo, pega, uno más, fuerte, patea, y listo.